Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo Tan separados vivir Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mi sufrimiento Acallaré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!